¡Suscríbete! Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita que me recuerda Mi remediable dolor Relóquete en tu camino Porque mi vida se apagará Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hazte esta noche perpetuar Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca ¡Suscríbete! 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te he prometido que te he olvidado Cuántos queridos yo te supe dar Un solo y herido así me dejabas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con ningún otro